Vamos con el tema que tanto nos preguntan los hibernadores, siempre que viene el tema... A ver, vamos a empezar de a pocos. En general, ¿has visto el nuevo Megashow, su regreso a la televisión, este sábado? No, no he podido verlo, pero tengo amigos que trabajan ahí y tengo entendido que están trabajando muchísimo en plantear un formato que sea entretenido, que sea agradable y bien por ellos, ¿no? Bien, ahora, particularmente, ¿tú sabes que el incidente que volvió a traer a colación en el tema de los desacuerdos o los posibles libres? ¿Tú leas precisamente esta conferencia en la que no se presentaron juntas, no? ¿Es de un personalmente que da un malestar de su parte? Yo, con Pola Rodríguez, no he tenido nunca ningún malestar, ni había sido una persona que me haya quedado mal, ni mucho menos. Tampoco es una persona con la cual hayamos tenido mayor amistad, porque simplemente hay cosas que no se dan. Pero tengo que reconocer, sí, que el día de la conferencia, cuando todos los periodistas me dijeron de películas, cuando se enteró que estaba, pues decidió pararse e irse. Y sí, es un cierto tipo de malestar, porque tú dices, a ver, no leí nada, que yo sepa no hemos competido en ningún programa que haya habido de los dos, y por qué esa reacción. Pero eso ha sido unos cuantos segundos, porque yo soy muy calmada por naturaleza, soy muy relajada, soy muy tranquila, entonces también le doy importancia a las cosas conforme la van teniendo, ¿no? Así es que eso pongo al estar de cinco segundos. Ahí está. Entonces, digamos un poco, digamos un poco el tema de la... Es más, ¿tú crees que es una onda más de acuerdo a lo que nos han tenido intentado la prensa? Ustedes personalmente, ¿tú irías comunitarme a eso? Sí, sí, no tengo problemas en absoluto, porque yo no tengo problemas ni con Pula, ni con ninguna persona en el medio. En este momento, mis energías y mis ganas de trabajar están más en mis proyectos, en el cargo de mi familia, pueden disfrutar de mi vida, de mi soltería, es que no tengo ningún problema.